Vamos a presentar el programa de las octavas jornadas de la cazuelilla y la undécima feria de la gorraferia. Este año, si te recordáis, el año pasado lo acercamos a Navidad y este año para darle un poco mayor relevancia y hacer un evento mayor, lo hemos incluido en el Puente de Todos los Santos junto con las cazuelillas. Las cazuelillas serán del 28 de octubre al 1 de noviembre incluidos y participan 28 establecimientos. El año pasado estaban inscritos 25. Como ya sabéis, se trata de recuperar un poco ese sabor tradicional que tenían los guisos de aces. Agradecemos el esfuerzo que hacen los bailes que participan porque para estar en las cazuelillas han tenido que pensar unas cazuelas, no ahora, sino hace un par de meses, que es cuando empezamos a trabajar en esto. Les agradecemos el esfuerzo y su participación. Y la cazuela de la gorraferia transcurrirá el sábado 29 y domingo 30 de octubre. Será en el pabellón Europa. Y van a participar 11 stands. No os voy a detallar cuáles son porque los vais a tener en el programa. Pero sí deciros que, como ya hemos hecho en los últimos años, habrá hinchables en la calle Basconia durante todo el fin de semana con objeto de atraer a los niños y pon ellos a las familias. El sábado, en el pabellón, habrá taller de tiruletas, cuentos, discotescos y espectáculos de mágica. También se ofrecerá una visita aliada a la Catedral de Santa María a las 12 del mediodía. El punto de encuentro para los interesados será la propia catedral. Y ya por la tarde, a las 5 y media, otra visita aliada por la zona histórica de Calahorra. Será gratuita. El punto de partida de la oficina de turismo y será ofrecida por las voluntarias. El domingo habrá cuentacuentos por la mañana, taller de pizzas por la tarde. Y además, a las 12, una visita narrada por la zona histórica, de esas que hemos venido haciendo durante el verano. Visita narrada por la zona histórica, el punto de encuentro en la oficina de turismo en la Plaza del Raso. Ya sabéis que la reserva hay que hacerla previamente en el teléfono de turismo, que es el 941 10 50 61, o en el correo electrónico turismo arroba aito-medio-calahorra.es. El precio es de 3 euros para los mayores de 14 años y menores gratuito. El INPE de plazas es de 40 personas. El presupuesto para ambas actividades es de 7.200 euros y se han encargado 1.000 carteles y 10.000 folletos que comenzarán a distribuirse mañana por la mañana. Para ambas actividades hemos pedido subvención al Gobierno de la Rafa. 10.000 folletos, 10.000 folletos y 1.000 carteles. En el 2015 has dicho que las familias fueron 25 y en el 2016, ¿cuántos tenéis? Ah, perdón, 28. Esa que lo he dicho. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues tratamos de fusionar ambos conceptos y lo hemos hecho en un único cartel de comunicarse a luz de la undécima feria de la Guadalajería y octavas jornadas de la Cascolidía. ¿El Pólicos también? Sí, sí, el Pólicos Conjunto. Incluso se han incluido actividades diferentes que también se desarrollarán este fin de semana tan intenso que vamos a tener en el centro de todos los santos, porque va a haber de todo. Pues todo se ha incluido en el proyecto. Pero no hay más actividades que estas. No, pero está el Festival de Controfantía también. Sí, 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 eso parte, sí. Y otras que se van a presentar mañana y no la de la tarde. Ah, sí. Sí, sí, sí. No, pero está el Festival de Controfantía también.